¡Suscríbete al canal! ¡He tirado a otro! ¿Muertos? ¡Sala, la mía aquí! ¡Una al suelo! ¡Muerto! ¡Suscríbete al canal! Jajaja, chaval, que sabía que estabas ahí. Lo tengo arriba. Les voy a meter una granada, ¿vale? No, hay tres tíos aquí, cuidado. Dale, dale, dale. Me están haciendo arriba, yo no los había visto. Muertos, muertos, muertos. Has tirado a todos, loco. ¡Oh, qué tiraco, chaval! ¡Oh! ¡Uh, uh, uh! Mira cómo es, le ha estado dando un telele, tú, a ver, el muñeco. ¡Ja! No, te viene, te viene. Te viene, te viene, te viene. Buenísimo. Buenísima, Walde, buenísima. ¡Aquí, tío! Al suelo. León, gracias por el follow. Otro, otro al suelo. Muertísimos. ¡Cache! ¡Una escopeta, dices! ¡Oh, le ha matado al chaval con la ballesta! ¡Uh! No jodas, pero... ¡Hostia, que lo he tirado! ¡Lo he tirado! ¡Oh! ¡Uh, qué tiro llevas! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¿Uno al suelo? ¿Uno al banco? No puedo, no puedo, tío. ¡No! Buena. ¡Chase de la gaya! Ahí, ahí tienes. ¡Hijo de puta! ¡Uf! ¡Vamos, muertos! ¡Una al suelo! ¡Otra al suelo! ¡Qué bueno! ¡A la derecha, va! ¡Al suelo uno! Vale, veo al colega en el fondo. ¡Nadie, tío! ¡Al suelo otro! ¡Me estoy yendo por aquí a posta yo! ¡No, yo estoy con el esquema! ¡Otra al suelo! ¡Mierda! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Quedate ahí, quédate ahí! ¡Buena, buena! ¡No! ¡Ole, qué buena! ¡Oh! ¡Jodete, chaval! ¡Cúrate, manco! ¡Estás tirando, tío! ¡Estás tirando, tío! ¿Voy a ponerlo o qué? ¡Arriba del todo! ¡Arriba del todo! ¡Más arriba, míralos! ¡Ahí está! ¡No, ya muero! ¡Ole, ya muero! ¡No, ya muero! ¡La ganamos gracias a una flash! ¡No, ya muero! ¡Eh! ¡Eloís! ¡Eloís! ¡Eloís, tío! ¡Ole! Tiene que aparecer el tío por aquí, ¿sabes? ¡Segurísimo! ¡Míralo, está aquí! ¡Es que me cago en su puta vida en el seco! ¡Pero qué asco de pibe, tío! ¡Dios, tío! ¡Uno en cada seto, tío! ¡Ah! ¡Segurísimo! ¡Fordo스! ¡Insc Nee,gens ¡Aluís! ¡Ok! ¡Segurvenidos! ¡Fordo Scheibueni! ¡Pero qué asco de Pibe! ¡ ¡Fordo Scheibueni! ¡Fordo»